¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Mailea y estamos en Find the Piggy Morph porque ha habido una nueva actualización como todos los sábados Y han salido 15 nuevas formas, nuevas skins de Piggy como Rainy Piggy, Boy Piggy, Flower Piggy, Ninja Piggy y muchas más que vamos a conseguir ahora mismo Nos vamos a venir al Ellie Enterprise chicos, vamos a subir. En el primer cuarto encontramos a Rainy Piggy Y así se ve Rainy Piggy chicos, con su sombrilla, le está lloviendo a Piggy y por eso es que necesitaba conseguir su sombrilla, está súper bonita Ahora nos vamos a ir al carnaval, nos vamos a transportar al carnaval porque aquí se encuentra perdido nuestro amigo Boy, así que vamos a buscarlo Chicos, aquí arriba, aquí arriba de la carpa del circo se encuentra Boy Piggy Vean chicos, parece George, siento que es como George adolescente Y vamos por la siguiente Piggy Nos vamos a transportar ahora al mall, al centro comercial Para buscar aquí una banda de un ninja, así que abran muy bien los ojos porque está perdida en la tienda Pero cuál es la tienda, porque aquí todas son tiendas A ver, vámonos para cuál, 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 cuál será Ah, ya sí, la tienda por donde están los maniquís, probablemente por ahí sea Aquí, bueno aquí es donde estaban los maniquís, pero ya no están Vámonos a esta tienda chicos, aquí está, vean, en la tienda de aquí Que es donde están unas estufas Aquí encontramos a Ninja Piggy Tenemos la primera Piggy Ninja ¡Wow! Es cinta negra, vean Me gusta, está bastante graciosa Va de negro para pasar inadvertida, para que nadie la vea Aunque creo que la notamos más de lo que deberíamos Y vamos por la siguiente Y nos vamos a transportar ahora al hotel Vámonos al hotel Porque aquí vamos a buscar otra Piggy Tenemos que buscar un panda Chicos, aquí en esta habitación del último piso Se encuentra sobre la cama este lindo pandita Que está dormido y es panda Piggy Vamos a ver cómo se ve panda Piggy Y así nos vemos siendo panda Piggy Me gusta, me gusta Es una versión un poco diferente de panda Pero pues no está nada mal Me gusta La siguiente Piggy se encuentra aquí en la casa chicos Tenemos que brincar la cerca Ahí nos vamos a venir aquí Arriba de la cerca de follaje Y vean chicos Apenas si se alcanza a ver ahí una mancha azul Así que vamos a ver si podemos brincar Parece ser que no A ver, me voy a convertir en Sonic Listo chicos Brincando como Sonic Vamos a obtener a Blue Suspigi Que es el Among Us Pero el azul Vamos por la siguiente Y nos vamos a transportar ahora a la escuela Vamos a entrar a la escuelita Y nos vamos a venir a Este salón de por acá Donde está la silla Donde está Aquí Justo a la sala como de reuniones de juntas Y sobre esta silla Se encuentra Exe Sonic Piggy La versión roja Uy, me da bastante miedo Me da mucho escalofrío Pero no chicos Está súper increíble Me encanta Vean el pilo neón de esta Piggy Está fascinante Me ha encantado Y nos vamos súper rápido con esta Piggy Por la siguiente Nos vamos a transportar a la ciudad Vámonos a la ciudad Bueno, aquí por donde está El Ellie Enterprise Nos vamos a ir Déjenme ver por donde chicos Nos vamos a ir Hacia el edificio rojo de por acá Me vine del otro lado Pero nos tenemos que venir a este edificio Sí, a este Justo donde está el hotel más bien Aquí se van a meter Vean Por aquí Y aquí en la vueltecita Se encuentra Nuestro Black Marker Piggy Y vamos a ver Cómo se ve Uy, es la versión blanco y negro La versión antigua O la versión simplemente negra Del primón, no sé Vayan dejando Si les gusta más este O el morado Que había salido anteriormente Y vamos por la siguiente Ahora nos vamos a venir chicos A este edificio Vean Aquí está el centro comercial A este edificio Donde está la escalera Y vamos a subir Ok, ya estando aquí arriba chicos Vean Estamos en este edificio Vamos a brincar Hacia los edificios de allá Los chiquitos Así que Vamos Uh-huh Ya que estamos aquí Tenemos que venirnos a la orillita Pero con bastante cuidado No se vayan a caer Y aquí Vamos a desbloquear A Two Fly Pidgey Esta versión había faltado Y la verdad es que Es bastante Bastante épica Chicos Nos vamos a venir aquí Afuera de la casa Y nos vamos a dirigir Hacia la izquierda Y vean Aquí detrás de este follaje Se encuentra Yoda Pidgey Y vamos a ver A Yoda A Yodita Esta skin Se me hace de las más Más épicas Es rara de hecho Pero vean Aquí está Yoda Yoda en versión Pidgey A que les encanta A mí me encantó Vamos por la siguiente Ahora nos vamos a venir Al carnaval Vean aquí A este cuarto Donde están las mesitas Y justo en este estante Chicos Se encuentran Las esposas Del prisionero Pidgey Y así se ve Pidgey Prisionero ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho para haber terminado en la cárcel? Chicos Yo no lo sé Dejen sus comentarios Y vamos a buscar aquí A ver si encontramos otra cosa Y ya les aviso Chicos La siguiente skin Se encuentra detrás de la escuela Así que vamos a ir corriendo Tenemos que buscar un casco De astronauta Un amigo viene por acá ¿Será que ya lo habrá encontrado? Por aquí chicos Vean Aquí está el casco de astronauta Está pasando la cabeza de Bing Y así se ve Pidgey astronauta Pensé que le iban a poner No pensé que le dejaran como el vestido Está demasiado Demasiado graciosa Vean Pidgey Versión astronauta Lista para irse al espacio Despeguen Para encontrar la siguiente Pidgey Nos vamos a venir aquí al hotel Chicos Y vamos a subir hasta el techo Subamos Subamos Mientras lo hago Te invito a que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificación Y que dejes tu hermoso y precioso like Y nos vamos a venir a esta esquina Vean A esta esquina Por aquí Y detrás de este murito Se encuentra La máscara De Robin Pidgey Y vamos A ver a Robin Ya tenemos a Batman Y faltaba su Compañero Robin Y vean Se ve súper épico Chicos Batman es uno de mis personajes Favoritos Vamos por la siguiente Y nos vamos a transportar A la casa Vamos a venirnos a la casa Por la parte de aquí afuera Vamos a brincar la cerca Y luego esta barda Y nos vamos a venir aquí al fondo ¿Dónde está este arbolito? Y aquí vean Se encuentra Meditando Sensei Pidgey Chicos ¡Ah! Chicos Es Miyagi Es el maestro Miyagi ¿A que sí? Si tenemos al ninja Obviamente tenía que estar Su Sensei Y ya solamente Nos faltan Tres formas Chicos Bueno Esta todavía me queda Por jugar Un poquito más Para conseguirla Entonces me faltaría Nada más Rich Pidgey Y Flower Pidgey Así que vamos Por ellas Y vamos a transportarnos Nuevamente Al hotel Vénganse al hotel Y vamos A subir nuevamente Chicos Yo sé que acabamos De bajar del hotel Pero El ejercicio Siempre es bueno Así que vamos A subir Hasta la azotea Y aquí por donde Encontramos la mano De Cyber Pidgey Justo por aquí Atrasito Se encuentra Un bastón De Rich Pidgey Pidgey Millonario Vean Tiene bastante estilo Y ya vamos Por la última Nada más Chicos Nos queda Una Pidgey más Así que nos vamos A venir al carnaval Vénganse Al carnaval Y Es que venir Vean Entrando al carnaval Ustedes brincan Esta jardinera Y se vienen Hasta el fondo Y en esta esquina Se encuentra Una hermosa Y preciosa Flor Rosadita O moradita Y desbloqueamos A Flower Pidgey Que es nuestra Última skin Chicos Del día de hoy Y así se ve Flower Pidgey Chicos Vean Es como si fuera La abuelita La abuelita Aquí está Chicos Vean Y tenemos 124 De 125 Porque me falta Esta de jugar Por 6 horas No sé por qué No la he obtenido Si siento que he jugado Mucho más tiempo Pero bueno Chicos Hasta aquí Vamos a dejar El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Que vengan a jugarlo Choque les sirva Recuerden suscribirse Dejar su precioso Y hermoso like Seguirme en Roblox Para que podamos jugar Y nada chicos Los amo un montón Apoyen mucho el video Y nos vemos en el siguiente Bye bye Mua